De acuerdo con la norma oficial mexicana NOM 033-SSA2-2011, para la Vigilancia, Prevención y Control de la Intoxicación por Picadura de Alacrán, en el país se registran anualmente cerca de 250.000 casos de este tipo de punción y un promedio de 40 defunciones. En el país también se reconoce la presencia de 190 especies de alacranes, al menos 52 están en proceso de ser descritas y a nivel mundial se estima que existen 1.259 especies de alacranes, pero solo el veneno de algunas es peligroso para el ser humano. El estudiante de doctorado Samuel Cardoso Arenas y su tutor Gerardo Corzo Burguete, investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM, en Morelos, desarrollaron antivenenos de amplio espectro con base a toxinas con censo, es decir, que reúnen características de las toxinas de los alacranes más peligrosos de África, América Latina y Oriente Medio. Estas toxinas fueron producidas mediante biología sintética, realizada a través de técnicas de biología molecular, a partir de las cuales se diseñan regiones del ADN de estas y las toxinas recombinantes extraídas y purificadas son utilizadas posteriormente para inmunizar animales productores de anticuerpos. Luego de 4 a 5 meses de la inmunización, se les extrae la sangre y se trabaja únicamente con el plasma sanguíneo, el cual contiene los anticuerpos. Se ha observado que los anticuerpos obtenidos con la toxina con censo recombinante fueron exitosos para neutralizar venenos de alacranes del norte de África y el Oriente Medio, y la secuencia de la estructura con censo seguida para la elaboración de esta toxina es evaluada por investigadores de Turquía quienes están interesados en producirla.